...con la que tropezarás sin caminar, no juegues conmigo. La niebla, soy la niebla, que me prepara antes de poder gritar. Y es que hay tanto color que nadie quiere ver, que el más fuerte no siempre sabe que lo es, que mira sus valores y muerteme. Y es que hay tanto color que nadie quiere ver, que el más fuerte no siempre sabe que lo es, que mira sus valores y muerteme. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias chicos!